La Casa de la Juventud ha acogido la charla sobre el acoso escolar y los riesgos a los que los menores se exponen en Internet. Organizada conjuntamente por el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Osuna y la Guardia Civil, está estado dirigida a padres, madres y educadores y se enmarca dentro del Plan Director de la Guardia Civil para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos. El tema de los riesgos de Internet, los riesgos de Internet enfocados hacia los padres, le vamos a dar a los padres una serie de herramientas para que ellos sepan detectar los riesgos en los que pueden estar ahora mismo sus hijos. Herramientas no son herramientas raras ni herramientas complicadas, sino herramientas del día a día que ellos, sin tener conocimiento de Internet, pueden llegar a utilizar. Tal y como ha reconocido el propio Antonio Cordero ante las cámaras de Osuna Televisión, sería difícil resumir en poco tiempo los riesgos a los que los menores se exponen en las redes sociales y qué tipo de herramientas pueden utilizar sus padres en determinados casos. Utilizar el sentido común es lo más razonable. Estamos hablando de muchísimos riesgos, así genéricamente el grooming, el sexting, las comunidades peligrosas, incluso tenemos gente, como pueden ser los pederastres y los pedófilos que están ahí intentando hacer daño a nuestros hijos, es decir, que es complicado en cinco minutos explicar los riesgos. ¿Herramientas? Pues sobre todo el sentido común. Tenemos que utilizar el sentido común, el mismo sentido común que utilizamos en la calle, pues ese sentido común es el que tenemos que utilizar para Internet. Por poner un ejemplo, esta tarde, antes de salir para acá para dar las charlas, pues me he encontrado en lo alto de mi mesa otro problema, un señor que le han engañado a través de la red y han suplantado su identidad y le han sustraído haciendo compras alrededor de ciento y pico euros. El sentido común que utilizamos normalmente en la calle es el que tenemos que utilizar también en las redes. La delegada de Bienestar Social, Brígida Pachón, presenta en el acto, valorado de forma muy positiva, este tipo de acciones que se desarrollan conjuntamente a través del programa Forma Joven y el plan director de la Guardia Civil. Esta tarde hemos querido organizar esta jornada en torno a eso, a la cosa escolar, un tema que está tan candente, por desgracia, y que le preocupa tanto a las padres y a las madres de nuestro pueblo y también a las redes sociales. Un mecanismo, una habilidad que tienen nuestros niños ahora mismo, que están siempre enganchados a Twitter, a Facebook, pero que es bueno que sus padres y sus madres conozcan bien en qué consiste realmente esa herramienta que puede llegar a ser muy útil para ellos, pero fundamentalmente para que sepan trabajarla bien y para que realmente sea una plataforma donde encuentren amigos y donde ese ciberacoso que algunos aprovechan para hacerlo con los menores, pues no se lleve a la práctica. Brígida Pachón, que ha destacado la implicación de la Guardia Civil y la estrecha colaboración en estos temas con el Ayuntamiento, ha manifestado que el Ayuntamiento trabaja en la elaboración de un protocolo para crear espacios de paz y convivencia en los centros educativos. Estamos atendiendo algunos casos de manera muy puntual, pero algunos no llegan, de acoso escolar en servicios sociales por parte de nuestra psicóloga infantil. Y estamos dándonos cuenta de que tenemos que abordar de manera importante el tema, no porque ahora mismo se convierta en un problema a tratar, que no lo es, que estamos hablando de cosas muy puntuales y muchas veces se resuelven con el mero diálogo, pero tenemos que empezar a crear los mecanismos, a darle a los niños y niñas las habilidades suficientes para educarlos en valores, para educarlos con esas habilidades suficientes, para tener esa convivencia sana que todos debemos tener y para fundamentalmente también para que ellos mediante el diálogo y la comunicación sepan resolver sus conflictos. Ese es el pilar más importante que quiere poner el Ayuntamiento, valores y para el diálogo y la convivencia resolver aquellos conflictos que se presenten. Eso es el que se genere entre nuestros niños y niñas, entre nuestros adolescentes, una madurez importante en el tema de la convivencia y de la ciudadanía. La sesión que estuvo dirigida exclusivamente a padres y madres complementa a las que de forma periódica viene realizando la Guardia Civil en los centros escolares y dirigidas a los alumnos.